Dejaré el estudio por ti, dejaré el trabajo y vendré a verte a ti Junto con mi pato y mi rojo, lograré cantar siempre mejor, como para vos El día viviré, sintiendo la amarilla, de noche la oscura me acompañará ¿Serás tú para mí lo mejor de este mundo? Me doy pero te juro que el domingo volte Bueno, saludos a El Triunfo, El Guabo, Pedro Carbo, Milagro, Machala, gente que nos escribe de todas partes Un abrazo para la gente, Revolución Torera, ustedes son parte de este gran momento Revolución Torera, los que encendieron las alarmas y se fueron en una guerra abierta contra la mediocridad Y la terminaron ganando, hoy celebran el título de campeón Para sacar a los mediocres, eso hay que destacarlo, no es que ahora se van a subir a la camioneta del triunfo No es que ahora son parte de este título, no, mentira, cuidado Un abrazo para José Toledo, hincha del Barcelona A mi hermano Roberto Morales, a mi madre, mis hermanos que viven en Phoenix, Arizona, Estados Unidos Que están viendo el programa, ellos son amarillos y están celebrando también ¿Qué tiene Sensei? Esta es la camiseta con la que hoy apenas se proclamó campeón Barcelona, los directivos se la pusieron cada uno 14 Barcelona campeón 2012, primero Barcelona que fue siempre el eslogan de batalla De la directiva que encabeza Antonio Novoa y Casas La tenemos con vosotros, aquí está ¿Con esto nos vamos en serio? Sí, señor Pero usted continúa, ¿no? No, yo sigo unos minutos, voy a acompañar a Silvia Favara que está lista ya para arrancar el noticiero 1 ¿Qué pasó con el inspector? El inspector El inspector, lo estábamos esperando Está, vea, enterrado Enterrado, así, enterrado, el inspector ¿Cómo lo tiene? Ah, enterrado Ahí va Enterrado Bueno, fiebre amarilla tiene, ¿no? Debe ser, debe ser, están tomando la temperatura Nos vamos, gracias, un abrazo, esto fue de campeonato Voy a ir un ratito al estudio de noticias para conversar con Silvia Favara Y tener mucho más de esta gran alegría que vive el pueblo ecuatoriano con el título de Barcelona Amarillo como el sol, pues siempre tu color y tu nombre es el grito más torero del astillero Once camisetas y por dentro un corazón que late al son del grande y del pequeño guayaquileño Hoy tengo y estoy en el monumental Montecuena, Barcelona Pero qué cosa sensacional Dale, dale, Barcelona Sobre la cancha no habrá rival Porque gana Barcelona Vamos con todo y hasta el final Siempre, siempre ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches, bienvenidos Aquí estamos en vivo junto a José Los Sánchez Para compartir con ustedes nuestro programa de campeonato Con un opening espectacular y de colección con todas las imágenes y ese fondo musical que va pero preciso ¿Cómo le va, Sensei? Saludos cordiales, los festejos continúan y hoy tendremos en el menú un reporte Ayer yo les hablaba, ¿se acuerdan? del festejo en Argentina y el obelisco No tuvimos la foto pero hoy tenemos el video Yo tengo, yo recibí una foto de un buen amigo Ricardo Luque que está por Madrid Es hincha de Barcelona Bueno, cuando terminó el partido del Emelega-Cay, Barcelona campeón, madrugada en España Bueno, a esa hora de la madrugada se fue a la plaza de Los Sibeles Donde celebra el Real Madrid con su bandera Con otro amigo se tomó la foto Y la vamos a poner también más adelante Arrancamos con todo el reporte de lo que fue la gran celebración por el título de campeón del Barcelona ¡BARCELONA CAMPEÓ! ¡BARCELONA CAMPEÓ! ¡BARCELONA CAMPEÓ! ¡BARCELONA CAMPEÓ! Luego de la victoria 2-0 del Deportivo Quito sobre Benek Una gran parte del país se estalló de alegría Los hinchas del Barcelona salieron a las calles en todos los rincones de las 24 provincias Incluso fuera del Ecuador Celebrando su estrella número 14 La misma que había sido esquiva desde 1997 Los directivos de Barcelona, cobaldidos amigos y colaboradores Se reunieron para observar el juego deportivo Quito de Benek El directivo Alex Ripalda y los ex-tenistas Nicolás Lapetti de tres golpes No escondieron su felicidad Es increíble, como lo dije a un colega el otro día en Ambato La hinchada que nos ha acompañado durante todo este año, año y medio ha sido increíble Así que, este esfuerzo que hemos hecho, la diligencia, que lo ha hecho Lucho, lo ha hecho Toño Es para ellos Finalmente sea, lo importante es perseverar, lo importante es que el equipo tenga lo que tenía que tener Esperar el momento preciso, este fue, Barcelona está para eso Es muy emocionante, después de tantos años, poder celebrar el título de Barcelona Es algo que muchísima gente en el país lo estaba esperando Mucha gente fuera del país también Así que no queda otra que felicitar a todos los que hicieron posible esto Empezando por directiva, después de cuerpos técnicos, jugadores y obviamente toda la hinchada En la avenida 9 de Octubre, cerca de 6.000 personas estuvieron para celebrar el título Bueno, ya es tiempo que el equipo ganara, ya soque 12 años y merecemos ser campeones ¿Qué le parece el título de Barcelona? ¿Cómo? Esto es para que sepan que papá es papá Volvió de nuevo a encenderse Hoy despertó este gigante otra vez Hoy despertó el monstruo, hoy despertó el monstruo y Barcelona campeón de la libertad En Urdeza, otro numeroso grupo de aficionados cerró las calles y abarcaron varias cuadras En las que desataron su pasión con tenida a 14 años No lo puedo creer, el cerro todavía no lo asimilo No puedo creer que yo me voy a ganar La verdad es que yo nunca viví un campeonato Y en la primera vez, el final es el ídolo de Ecuador ¡14 años de final! ¡Y campeones gracias a Dios! ¡Campeones! También el estadio fundamental, muchos llegaron para saludar a los jugadores y celebrar junto a ellos Así como se celebró en Guadequil, los reportes de Quito no se hicieron esperar ¡Barcelona en mi vida! ¡Esto solo puede hacer Barcelona! ¡Oh Barcelona! ¡Buena 14! ¡14 años valieron la pena! ¡Porque tú eres lo más grande y el Ecuador! ¡La 14! ¡Sin final! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Y para que se den cuenta, esto es Barcelona! ¡Esto es Ecuador! ¡Puede ganar mil copas! ¡Pero lo que nosotros ya tenemos no puede ganar! ¡Ganen lo que quieran! ¡Que esto no tiene nadie! José Lo Sánchez, de campeonato El domingo tendremos este partido Domingo, domingo, no sábado Domingo 12 horas Barcelona, Olmedo Árbitro José Luis Espinel Estadio Monumental Con toda la ceremonia de la entrega de la Copa al campeón Sí, vamos con más Tenemos muchísimos mensajes Permítame un saludo para Rubén Steven Luna Rizzo Que está de cumpleaños 17 años Felicitaciones ¿Sabes quién ha felicitado al Barcelona? Adal Ramones ¿Adal Ramones o sí? El cómico mexicano Sí señor Merecido triunfo Y felicidades Barcelona Guayaquil De Ecuador Adal Ramones El comentarista de ESPN Vito Di Palma También escribió su saludo Me encantaría poder estar Gran amigo de Luigi Maquiavelo Sí, me encantaría poder estar personalmente En la gran fiesta del Barcelona Pero el trabajo me lo impide Pero sepan que estoy ahí de corazón ¿Te acuerdas de Chatruc? El que pasó por Barcelona Claro, decía José Chatruc Sí, felicitaciones al Barcelona de Ecuador Por el campeonato Grande costas Por hacer feliz a la gente Del ídolo de ese gran país Y bueno, hay muchos más Claro, vamos ahora con el tema De las ventas de camisetas Algo impresionante Como con la conquista De un nuevo título Se ha desatado también La venta de las camisetas Con la estrella 14 Mira que leí una nota De Diario El Universo Cito la fuente Donde comerciantes textiles De acá de Guayaquil Decían que sus ventas Se incrementaron En estas últimas semanas O diez días Vendiendo la tela de color amarillo Sea para banderas Sea para camisetas Que ni siquiera Cuando la selección de Ecuador Estaba en su apogeo De llegar al mundial Llegaron a vender Lo que ahora han vendido En telas de color amarillo No lo invento Ni lo digo Está en Diario El Universo Y están los dueños De las principales Casas comerciales Que son importadoras De textiles Para las casas Que confeccionan Pues camisetas Banderas y todo eso Usted lo leyó Sí Lo vamos a ver Se incrementaron las ventas Ya Póngale atención Al siguiente reportaje Con la conquista Del nuevo título De Barcelona El comercio informal Se reactivó En el país Muchos Quieren adquirir Una camiseta O souvenir Alusivo al tema Hicimos un recorrido Por varios puntos De confección Y venta De ropa deportiva Y observamos Que se vende Como pan caliente La camiseta Que cuenta Con el mensaje Del campeonato 2012 Y sobre todo La estrella 14 Individual Si queda unas 200 Unas 200 Individuales Y se sigue vendiendo Porque esta es la fiebre Esta es la piel Del Ecuador Barcelona es todo Ya estamos con la 14 encima Ya sabemos Que somos campeones En este momento Hombres Mujeres Adultos Y niños No se quieren perder La oportunidad De estar a la moda Con la estrella 14 Tuvimos acceso A una de las fábricas Para observar La manera Como realizan Este trabajo De serigrafía Bordado Estampado Y confección De camisetas Mil camisetas Más o menos Y siguen fabricando más Si estamos Trabajando Trabajo ¿Cómo es el proceso De la elaboración De estas camisetas? Es que mi hijo Cogieron especialización Serigrafía Empezó Trabajar En este Arte de mi hijo Son Este profesión ¿Esto es un negocio Sí, un negocio Familia Trabajamos Cuatro hijos Unidos Y gracias a Barcelona Les está creciendo El negocio Sí, estamos alegres Todo Barcelona Estamos Vendedores Y aficionados Se mezclan A la hora De hablar de Barcelona Matamoros Se la quitan Por la medio campo ¿Para quién? Para Díaz Díaz otra vez Se la pone Para la gambetita Arroyo Arroyo para Mina Mina se la pone Otra vez para atrás ¿Para quién? Para Itamaya Maya Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol de Barcelona! ¡Gol! 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 ¡Gol!